¡Hola, buenas, chicos! ¿Cómo están? Bueno, que bueno, que un día va a salir disparado Bienvenidos a un vídeo muy, pero que muy especial ¡Qué ganitas tenían hacer esto! Tenían la idea apuntada en la libretilla desde hace un tiempo Pero no encontraba la ocasión perfecta Ese momento en el que dices Ahora es el momento de hacer un reaccionando a vídeos antiguos Os voy a contar la historia de por qué finalmente Me he animado a hacer este vídeo Por qué es la ocasión perfecta No lo vais a creer, ya veréis Ojito al lado, chicos, resulta que el viernes 27 viernes de la semana que viene Se estrena la película Alicia a través del espejo Y en esta película hay un personaje que es el tiempo ¿Cómo os quedáis si os digo que Disney me ha retado? Me ha retado a atravesar ese espejo Viajar en el tiempo y repasar los vídeos antiguos de mi canal Claro, en el momento que me dijeron esto yo digo A ver, verdad que no Que no lo he entendido yo muy bien O sea, me está retando a mí O sea, que Disney me está retando por esta película Y pues chicos, en este preciso instante Cuidado, que no va a mojar Cuando dije que mejor oportunidad Voy a encontrar que está para hacer un reaccionando a vídeos antiguos Así que chicos, que comience el espectáculo Es que, os lo prometo de verdad Repasar mi canal Es una nostalgia en vena Tío, que dices, basta Y sé que muchos de vosotros habéis visto mis vídeos antiguos Que te metes y es mi primer vídeo Ese que es mitiquísimo Pero es que el cambio O sea, pocos canales, chicos Os lo digo en serio Tienen un cambio tan bestial en todos los aspectos Diría yo, como mi canal Porque me pilló en la época que estaba cambiando mucho Que ya sabéis, todo lo que cambia en el body Y se nota muchísimo Pero en serio, chicos Me da una nostalgia, tío Al repasar esto Que yo no sé si me voy a poner aquí A echar alguna lagrimilla o algo Me voy a partir de risa Pero hasta el punto que es Vamos a flipar todos Así que, ha llegado el gran momento Desde el último vídeo Que he subido hasta el primero Madre de Dios Madre de Dios Es que es ver esta página Y que te empiecen a venir los recuerdos Pam, pam Y vamos a comenzar por una cosa Muy, muy característica De mi canal Y es el cambio Que ha sufrido mi voz Es, os lo prometo De lo más impresionante Son cuatro Sí, cuatro Porque hace un poquito subí En especial cuatro años y dos millones Los que estoy en Youtube Os voy a poner un vídeo De cada año 2012, 2013 2014 Y 2015 Que prácticamente tengo la misma voz Que ahora Y es que, como os digo Me pilló justo cuando empecé mi canal En ese momento de cambio Y la voz Es que, bueno El acento también 2012 Grefg se estrena En la fantástica Plataforma De Youtube Con este vídeo Primer vídeo Duelo por equipos Outpost Hola a todos chavales Soy Grefg Y vamos a comentar Un gameplay De Modern Warfare 3 Madre de Dios Esto es buenísimo Fijaros Es una partida De vuelo por equipos En el mapa De Outpost Joder Y llevo Bueno, bueno Tranquilo Si es que parece Que me estoy ahí muriendo Tío Fíjate Bueno, vamos a poner El vídeo en HD Ah, no Que lo subí a 480 Con bandas negras Y con una calidad Fíjate En la fluidez Del comentario Así Así se comenta Un hueco Por favor Quita esto Abandoné Pasamos a 2013 Chicos Ha pasado casi Un añito del vídeo Que acabamos de ver Ya no de bandas negras Está el HD Vamos ahí Y este es el Grefg De 2013 Fijaros ya El cambio Muy guardito Chavales Que tal Me faltaba vocalizar La intro Porque siempre decía ¿Cómo estáis? Yo estaré un nuevo gameplay Bueno, más que un gameplay Es un fragmento De una parte No me jodas Ya se nota un montón El cambio de voz Estoy con el DSR Y es Ese tío y yo Somos el mismo Enjambre con el DSR Estoy un enjambre Con el DSR Muy bien No había No había sacado Ninguno de esta manera ¡Qué cuicados! ¡Vamos! ¡Se viene el 2014! Esta es una partida diferente Mira, mira, mira Mira Hey chavales Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenidos De nuevo al canal Bienvenidos a esto A Modern Warfare 3 Y a Petición Pro Y a Petición Pro Tenía un montón De ganas De jugar a este juego Y aquí estamos En Modern Warfare 3 ¿Qué me contáis De este fail? Es que no sé Las bajas Que me he quedado Pero Faleando desde Desde siempre Tío Y ahí la voz Ya se va notando En 2014 ¡Toma ya! ¡Vamos! 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 ¡Flexión! Alucinante, tío Alucinante O sea, vídeos Que me acuerdo ahora Porque los he hecho tantos Que es que Me van viviendo los recuerdos Y por último, chicos 2015 ¡Vamos a ello! Muy buenas, chicas ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio Del vamos a por la bomba D2.0 En Call of Duty Madre de Dios Sí que se nota, eh Es que es impresionante, tío Pero en realidad Sí que me ha cambiado mucho La voz Desde 2015 Hasta ahora En un añito Vamos a verlo O sea, de ese vídeo Que acabamos de ver A este Grefg y un vlog Han pasado tan solo Tres meses Y fijaros el cambio Como os digo Estamos en un vlog Que yo no tengo ni idea De hacer esto Yo me siento... Pero, 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 pero Y ahora sí que sí Si nos movemos a la actualidad A este momento Este es el Grefg de ahora Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo Que es diferente Ahí lo tenemos O sea, no me digáis Que el cambio en la voz No es el proceso increíble, tío En el acento En el todo Es que es todo Pónmelo otra vez 2012 Es una parte 2013 Muy buenito, chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 2014 Hey, chavales Muy buenas, ¿qué tal? 2015 Como os digo Estamos en un... Y 2016 Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Es la completa evolución Que ha sufrido Mi voz Y yo En el momento que comencé En YouTube Fije, no tenía ni idea Yo quería triunfar Con mi megavoz Que tenía ese momento Y para nada Era consciente Que me iba a cambiar tanto De hecho, el otro día Me lo comentaron Hablando con un amigo Me dijo Yo creo que el tema De que hayas comentado Vídeos desde hace mucho tiempo También te ha ayudado A coger un tono así Como más de comentar Más de locutor ¿No? No lo sé Pero así es como ha cambiado Mi voz, chicos Y la verdad que estoy Muy, muy contento de ello Y... Y qué cojones, tío Es que... Esto en cuanto a la voz Pero y la cara ¿Cómo ha cambiado la... Especial... No me lo puedo No puede ser Sí, soy yo ¿Pasa algo? Vamos a... Vamos a quitar esto Ahí todavía No había enseñado la voz Recuerdo que... La voz, madre mía Recuerdo que enseñé la cara En el especial 10.000 Mitiquísimo, tío ¿Dónde está el especial 10.000? Buah, aquí lo tenemos Especial 10.000 suscriptores Con 734.000 visitas Pero es que... Madre mía Que le dije a todos mis amigos Que fueran diciendo Yo soy Gref Y los Gref Y claro, en realidad Fue súper original esto Porque luego tenían que adivinar Madre mía Luego tenían que adivinar ¿Quién era yo, tío? De todos los números Yo soy Gref Saqué hasta un gato Yo soy Gref Mira lo de gatos, tío Vamos, gente Música arriba ¿Queréis más? ¡Claro! ¡Que quiero más! ¡Dale! Yo soy Gref Yo soy Gref Yo soy Gref Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado, tío No, claro Como este vídeo Pilló mucho hate Porque la gente esperaba Que enseñara mi cara Pero lo hice de una forma original Yo me rayé En esa época Y dije No puede ser Que esto tiene un montón De dislikes Y luego hice Este vlog Ya enseñando Mi cara Mirad este rostro Y comparadlo Con el de ahora Ese chico Y yo Somos El mismo Estaba muy rayado Por los dislikes Que había pillado El especial 10.000 Un triste vlog Es que ¿Qué cojones? Bueno Reflexionando Ojo Bueno Ayer fue El gran día Pero Pero ¿Quién es esta persona? Subí el especial 10.000 suscriptores Realmente Lo dejé subiéndose Lo fui a sacar A mi perro De pasear Pero Lo siento mucho chicos Pero esto lo tengo que poner Me inscribo Le Según tapes Que haces Eso tan feo eres XT Estaba repasando Los comentarios Este es mitiquísimo, tío Este comentario Lo he cogido Lo he titulado Confusión Confusión Cuanto más mentido Pero fijaros En lo caro ¿Quién es esa persona? Soy yo Guau Se viene Especial 100.000 Aquí ya enseño mi cara Que flipas Madre mía El repaso Por todo el canal Dios, dios Es que esto Me gusta hasta meterlo En este vídeo 800 suscriptores Iba guardando las capturas De 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 cuando tenía El canal más pequeño Pisionando El especial 100.000 Que lo quería meter ahí ¿Qué coño, tío? Es que ¿Quién hace eso? Madre mía ¡Vamos! ¡Chavales! Pam, pam, para, pam, pam Para, pam, 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 pam ¡Vamos ahí! Muy buenas, chicos Mira, y aquí la... Aquí la cara ya se nota un huevo, tío La tengo muy, muy cambiada Y luego ya, si nos vamos a un vlog De este hace Casi un añito Vaya Bigote Mira que bigote, tío Y bueno, ¿qué más da? Y va a poner un vídeo ahora Mío, de hace nada Pero me tenéis aquí para verme, ¿no? Lo del cambio en la cara En plan Y después de ver esto, chicos No me digáis que el cambio en mi voz En mi cara No ha sido de lo más bestia De cualquier canal Es que me pilló justo En esa época que estaba Esto me está mareando ya por yo Me pilló justo en esa época Que empecé yo a cambiar, ¿sabes? De ratilla a persona ya Que no está bien en la cabeza Pero ya me entendéis Y vamos, que no tengo problema en decirlo Que yo antes era un ratilla Pero bueno, es que solo hay que ver esto Pero, pero Muy buenas a todos, chavales Y para, para, para Por Dios Madre de Dios Este vídeo Aquí fue cuando me compré los astros O sea, 2012 Hace cuatro años que tengo estos cascos Y me acuerdo que Subí la caja Al tejado que lo tengo ahí Y me puse a grabar con la cámara Y digo, este vídeo Va a ser el mejor del mundo Mejor plano épico de todos los tiempos Y fijaros lo que me salió Es que es alucinante O sea Yo en ese momento Me creía que era What the... En ese momento Dije, es el mejor Plano épico de la historia Y ahora digo Pero semejante Truño Sin pausar Pero sin prisa Procurando Nace ruido Vecio Con una sonrisa Trin complejo Ni temor Canto rumbo ¿Qué está pasando? Me voy a grabar este vídeo Estaba hablando por Skype Con mi colega Freddy Y se puso a cantar Y voy a subir un vídeo Al canal Y es que Me lo sudaba todo, tío Jimmy Lindo a mí me llama ¡Ago, Mere, Trix! Así que hasta aquí hemos llegado, chicos Me apetece seguir Y seguir repasando en el canal Porque hay cada joyita por ahí Que no os he enseñado Que si le pegáis un buen like A este vídeo Lo mismo Os traigo una segunda parte Un fuerte abrazo Desde aquí a Disney Que me ha retado Y finalmente He cumplido su reto He atravesado el espejo Y os voy a dejar el trailer De la película en la descripción Por si queréis Echadle un ojo Alicia A través del espejo Muchísimas gracias de verdad A todos, chicos Por compartir todos estos momentos Conmigo Los que llegasteis primero Los que llegasteis después El resumen La moraleja que puedo sacar De este vídeo Es que si realmente Te esfuerzas Y le dedicas tiempo A lo que te gusta En ese momento A lo que quieres llegar A ser A lo que te apasiona De verdad Mira, desde un Un niño rata Que había ahí Y es que Es que No tengo problemas En decirlo Porque lo era, tío Con nada de calidad Para comentar Para editar Para nada Fijaros Fijaros Los vídeos Que hago ahora mismo Y dónde Estamos Dónde está el canal Ahora mismo Así que Poned pasión En lo que realmente os gusta Y conseguiréis Grandes cosas Un placer Como siempre, chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Hola a todos Ciao a todos Soy Nelly Adiós